hola bienvenidos nuevamente a un episodio de nunca practico mis looks el día de hoy vamos a intentar hacer un delineado gráfico no hay mucho que explicar vamos a pasar directo al tema no les puedo decir paso por paso qué es lo que voy a hacer no es un tutorial en sí es como el look pasado donde intenté hacer otro tipo de técnicas me siento hoy como muy aventurera en cuanto a los looks que estoy haciendo cosas que nunca había hecho antes tengo un poquito más de confianza en mí misma y en mis habilidades como maquillista entonces creo que de esto se trata este tipo de vídeos no les puedo dar los créditos de alguien en específico porque realmente vi muchos vídeos con muchos tutoriales de cómo hacer delineados gráficos entonces tomé ciertos tips de los vídeos que vi y pues bueno es lo que vamos a hacer hoy realmente quiero hacer el delineado gráfico más sencillo que pueda hacer mi idea es la siguiente delineado de colita de gato como le quieran llamar y luego una rayita aquí por arriba de la cuenca o sea delineado y lo conectamos eso es lo que quiero hacer lo más sencillo que pueda porque si vi unos delineados de que hasta caja y vuelta y todo y no o sea hoy somos rookies hoy somos novatos y hoy vamos a ser lo más fácil que puedas y como no había hecho un look azul a pesar de que el azul es el color del año hoy vamos a estar utilizando este delineador líquido de magic mavel en el tono 02 pues estuve viendo varios vídeos en uno decía que con el mismo delineador fueras delimitando poco a poco hicieras puntitos en otros te dice que con sombra el lápiz beige blanquito entonces aquí el tema primero es como delimitar en donde quieres tu rayita y demás y que no hay problema si te equivocas que siempre puedes pasar con corrector de hecho al parecer es muy complicado hacerlo como a la primera tienes que tener como demasiada habilidad demasiado pulso primero voy a hacer una línea de gato normal porque esto es lo que nos va a marcar hasta dónde va a llegar nuestro delineado gráfico en qué dirección y todo lo demás y otra cosa que también mencionan es que de preferencia tengas como que tu codito apoyado para que tengas como más precisión y todo esto entonces vamos a rezar porque siempre está en cuadro y se vea todo lo que estoy haciendo este va a ser el vídeo más en silencio del mundo ahora se supone que lo que tenemos que hacer ahora para que nos quede parejito es delimitar el área más o menos podemos maquillar con una sombrita café con un delineador blanco con un lápiz más o menos del mismo color algo que podamos eliminar fácil si no nos gusta creo que yo lo voy a hacer con sombrita cafecita clarita para poder pasar por encima con el delineador y no tener que corregir mucho esto voy a tomar una pequeña brochita para delineadores este es de vh cosmetics estudio pero la número 12 será que están parejos a pesar de que tengo los ojos de diferente forma creo que esto es lo más parejo que va a quedar entonces ahora sigue maquillarlo y oigan hice una pausa e hice un poco de trampa hice este fuera de cámara porque quería saber si me gustaba la forma y creo que sí me gusta voy a tomar vh cosmetics estudio pero la número 11 es una brochita muy muy planita y con este voy a empezar con un poquito de desmaquillante voy a empezar a limpiar el área nada más como limpiar las áreas un poquito más problemáticas dar otra pasada con delineado volver a limpiar es como ir y venir ir y venir en una brochita muy muy plana voy a tomar un poquito de corrector solo en la punta y con esto voy a limpiar este delineado por arriba y por abajo y por todos los lados que necesito oigan bueno voy a terminar esto fuera de cámara, enchinar pestañas, aplicar pestañas postizas, iluminador, cositas que no tengo todavía en el rostro pero bueno, ese es el delineado gráfico ya regresé, este es el look de hoy oigan yo sé que no es el mejor del mundo pero estoy muy contenta con el resultado la verdad para ser la primera vez que lo intento para estar tan insegura de la forma de mis ojos de la piel, o sea de mi parpadito siempre digo que está muy aguadita, que no puedo hacer brazos como muy fluidos que el huesito me entristece la mirada siempre me estoy quejando de esto pero creo que estoy aprendiendo a trabajar con la forma de mi ojo y a poder hacer looks un poquito más atrevidos algo así como muy trending que antes no me atrevía a hacer pues porque la forma de mis ojos entonces estoy bien contenta lo que yo les puedo dar es delimita primero tu área con lo que quieras, sombra, corrector tu mismo delineador pero un poquito más suave lo que quieras ten muchos brochos a la mano porque si es bien importante que si vas a limpiar limpies con una brocha que está limpia no te vas a manchar más que limpies con corrector que limpies primero con desmaquillante y luego cubras, etc o sea es ir de atrás hacia adelante limpiar, agregar un poquito más de delineador limpiar otra vez todo esto realmente es de mucha, mucha paciencia mucho, mucho tiempo me llevó una hora a hacer delineados si os haya gustado este video no olviden darle un like con la manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo en mi way en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye no olviden de suscribirte a mi canal no olviden de suscribirte a mi canal no olviden de suscribirte a mi canal